Es probable Es probable que te mojes Es una manguera, el agua llega lejísimos Bueno, si voy a procurar no mojar a nadie Ni nada ¿Tragiste todo lo necesario? No Tengo ello Estaba haciendo cosas No, no, no Tu móvil Pa' subir el list de stories De que estamos en directo pa' avisar Y pa' verificar que estemos en directo ¿Estamos en directo ya? Sí, pero estamos con la pantalla en negro Podemos grabar en directo Se está grabando ya Te están escuchando, no te están viendo Estamos en directo en... En directo en... En directo en Twitch Vamos a grabar en directo 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 Tenemos por aquí a Toni, hello, 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 y a Diego Ares, buenas, vamos a ir poniendo la pantallita, no se ve nada, sí, sí, tengo puesto esta pantalla de apertura, ahora venís a estar viendo el volvito. Vuelvo, vale, vale, es mi culo. Voy a hacer algo que no hago nunca. Lavar mi coche. Cuidado, no, eso es tu cuidado, Víctor. Voy a quitar de ahí el ordenador, lo vas a mojar. Un segundito, chicos, te debo mover todo. Pero, ¿un polvo se limpia? Pregunta Toni. Una vez al año. Es limpiable. Una vez al año, sí. Tampoco nos vayamos a crecer mucho. Os muevo. Dice Toni, ¿le vais a quitar las escuadras? ¿Qué escuadras? ¿Qué escuadras, Víctor? Se refirirá a tus maravillosas marcas de ruedas. Estamos para aquí, estamos aquí. Para que hoy es una tarde más de preguntitas, de tranquis. Y quiere Víctor que al limpiarlo. Que si le vas a quitar las escuadras al limpiarlo. Quiere Víctor que le hagáis preguntitas. Y luego os lo va a enseñar encendido, por fin. Víctor está enganchado debajo de la rueda. Víctor. Por dios de mi vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, hombre. Te recuerdo que estás en directo. ¿Eh? ¿Ayer no hubo directo? No, Diego, ayer no hubo directo. Nos fuimos a las pozas. A rascar la barriga. Lo sentimos. Sí que hoy sé que sabemos que mucha gente a lo mejor está trabajando porque solo es festivo en Vigo, creo. creo ya foguea pregunta a adri os lo enseñaremos al acabar si queréis a probarlo ahora que limpiar hoy no vaya a ser joder tiene roña y llevar para un montón de tiempo no puede ser a mí me está saliendo óxido donde aquí donde la luna segundito chicos que lo pone en silencio esto mira si lo pongo en silencio no se escucha la música no molestar mola mola dice adri queríamos hacer un pequeño directo para que os enseñe cómo quedó para que lo encienda y veáis cómo suena cómo está cómo funciona y bueno y lo está enviando podemos podéis ir haciendo preguntitas dudas que nos hayan quedado clara de los vídeos cuando infierno pregunta caótica ven debería ir pronto seguramente ya como pega el sol os va bien a todos el directo no chicos vídeo audio y esas cosas que hoy se actualizó el programa y sabéis que eso no es bueno pregunta toni que que es eso inferno que se come muy bien victor dice diego si ya os vi por instagram yo no trabajo y por la tarde porque en mis clientes tres clientes se fueron de vacaciones retraso de sonido de 15 segundos dios mío pero no lo había tocado darío sí pero se actualizó el programa es que este programa es una puta mierda tío lo siento chicos yo no sé cómo cambiar eso y darío está trabajando el pobre la sanidad no para aunque sea festivo yo os escucho bien dice caótica bueno los que nos escuchéis mal o algo lo siento es menos mal que lo ibas a hacer con delicadeza no te piensas que me estoy mojando a posta me acabas de empapar a mí y te piensas que me estoy mojando a posta yo porque yo también me mojé mira me estás torando ahora mister greco creo que se escucha bien eh y toni dice que también pues nada de ir f5 a diego bose enseñar a lavar mecajón o mundo o coche o sol non se lava ya no sé porque se seca y luego quedan todas las marcas pero es victor lo está lavando ya es mucho tampoco quiero que quede bonito solo que no tengo una capa de polvo de 50 dios victor cuidado con el puto ordenador no entendéis porque no quiero que haga un director lavando el coche moja medio mata mal lavar el coche ¿lo está lavando mal? claro así mojo tanto lava la sv de paso bueno el resumen para los que estáis llegando está lavando el coche momento rondita de preguntas contarnos vuestra vida víctor os cuenta su vida a lo que queráis y os enseña cosas que ha hecho que no han sido ni grabadas ni están en directo y luego os lo enciende para que veáis a la máquina dice toni que es el primer aviso que te da de que laves la sv creo que te va a ignorar no me hagas mucho caso ¿qué pasa si no la lavo? pues te dará un segundo aviso ¿y qué pasa después del segundo aviso? ah no sé él dirá dice diego al final voy a tener que bajar de la coruña a lavar los volvos gratis oye si es gratis yo te dejo lavar el mío estuvo siete años parado y creo que solo lo limpie una vez desde entonces conclusión no somos de lavar el coche para nada no es lo mío dice toni tengo ITV mañana opiniones ¿pasará o no pasará? pero ¿con cuál? ¿con el cívico o con el BMW? con la SV ¿tú qué dices? ¿pasará? me estoy mojando que depende de cuál sea lo de calar con el calibre fripante te dice diego pues funciona de momento el coche va no salí a probarlo le puse el motor ayer ayer no antes de ayer antes de ayer BMW ¿pasará el BMW la ITV? sí sí si está de serie hazle lo que te ha dicho que tienes el coche de serie amigo de BMW pero de serie camuflao dice no va a tener problema no tiene un turbo incorporado sin que no lo tuviera que tener ¿no? exacto para el mío tiene que tenerlo yo no tendría problema si no lo tiene de serie lo trae tú no eres bueno sí sí que estuvo sin sin turbo tu coche hay un vídeo en el canal dice Toni a ver tema Braga Car Show vais o no vais Víctor se va a apuntar él por probar prueba a él supuestamente le ponen la segunda vacuna el 24 no es fijo porque aún no le mandaron el mensaje pero la Pfizer la ponen a los 21 días así que le debería tocar el 24 y el Braga Car Show es el 26 así que él tendría estaría vacunado completo no necesitaría la PCR es lo que tiene ser viejo lo que tiene ser viejo es que te gustan los volvos dice Diego es como yo que se llevan sustos con el polo jajaja parece de serie pero no lo está aforo máximo de mil coches vamos que no vais ser gas yo no creo que vaya porque si solo van a ser dos días hay tanto yo no creo que vaya pero Víctor si va si lo cogen obviamente estará vacunado y no sé qué más limitaciones había coche de serie no está tú que dices parece de serie el Volvo por fuera está de serie no nos cogerán por ello habrá que probar yo paso de ir dice Tony no hay además tus coches en principio sí que están de serie no Tony y este año no dejan a los que bueno no dejan no que no les da no los van a aceptar supuestamente el 24 también me toca a mí ir a poner la segunda pues Diego es de tu edad Tony dice ya ni lo intento bueno voy a intentarlo no perdéis nada aún así dijeron que la inscripción había que hacerla en la web y la web está caída así que maravilla de ellos no sé ni por qué me sorprende un Civic nunca está de serie dice Tony bueno vale pero tienen muchos Civics en Portugal de mil coches no les va a faltar sí de mil coches si cogen todos los Civics que se apunta a lo mejor hay unos 200 Civics es justo lo que no les va a faltar a ver eso es muy caca este año va a ser muy caca sobre todo por lo de dos metros y medio entre coches si te tengo al lado no te puedo ni ir a saludar se supone o así a los dos metros y medio pero luego viendo la competición puedo estar pegada a un desconocido pero no puedo comer con mi amigo que está a dos metros y medio a ver las cosas no son lógicas con el COVID ¿qué pasa? que a partir de las 12 desaparecía lo que toca de queda tampoco tenía sentido bueno a ver qué pasa Víctor va a intentar inscribirse pero es eso si funciona la web y esas cosas y si puedo intentarlo dice JB Jiménez ni TDI tampoco les va a faltar no TDI tampoco les va a faltar y dice Diego ayer hubo directo en Facebook Instagram explicando todo y cuidado vaya restricciones si es de lo que estamos hablando a nosotros nos pasaron un resumen porque entramos tarde a verlo y nos pasaron un resumen y es eso que mil personas dos metros y medio de separación si no estás vacunado con las dos dosis que no vale el carnet gallego tiene que ser el europeo porque en el gallego ahora mismo con una dosis te ponen que ya estás vacunado pero no les vale mirad mirad lo que hay ahí spoiler del vídeo del viernes no se abrió para sacar 400 caballos se abrió porque THP no spoilees nada dice Tony que TDI no quieren no quieren ninguno 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 alguno cogerán no aguanto el mini jajaja mira está todo sucio ya pero bueno está más limpio que antes ¿no? si ahora puedes ver a través de los cristales si ahora puedes ver a través de los cristales ¿ves? por eso me dice que no lo vea el sol ¿no ves todas las marcas que quedaron aquí? se te da por culo ¿tú has visto esas marcas? claro ¿de qué son esas marcas señor agente? la pintura que lo pintaron mal y se está desconchando le di con la carta y se desconchó todo como él les dice Obraga Car Show es un evento tuning pero tuning engloba cualquier cosa que esté modificada claro como si le cambias las ruedas a tu coche con las llantitas eso ya es tuning ¿dónde vas? era visto era visto lo del lo del mini bueno volvito limpito vamos a abrirle el capó perdón por mi ignorancia pero que es O O E M O M pues eso se queman tanto stock ah de origen dice Tony hace dos años el 50% de los coches eran estética OM y les pregunté que era eso y que es de origen de stock bueno es que no era un evento aunque ellos digan que es un evento de tuning es un evento de coches en general de pasárselo bien ¿sabes? no tiene por qué ser vamos a llevar aquí coches de 500 caballos super tuning con alerones faldillas y llantazas puede ir un coche como el de Víctor ¿qué pasa? desapercibido o puede ir un coche super estético que está de serie de motor esa es la gracia del mundo del motor que cada uno tiene lo que tiene y lo que quiere ¿qué haces? ¿limviar por dentro? no tiene lo que quiere bueno cada uno tiene lo que puede exacto y también porque lo quiere ¿sabes? si te puedes comprar un un saxo o un CD ¿qué escoges tú? ¿cualquieres de los dos? si cualquiera es de los que puedes comprar pero igual no es lo que quieres por dentro voy a pasar a limpiarlo si claro estabas haciéndolo con una camisa sucia para que no me ataque el polvo ya jajaja como la del ITV ostras tú sales en youtube ¿qué? dice Tony ya jajaja como el del ITV ostras tú sales en youtube ¿quién sale en youtube? Víctor Víctor no sale en youtube no, yo no una boca sale en youtube mirad lo que yo tengo aquí ¿qué tienes ahí? no me puedo alejar mucho yo no vengo ah, ¿lo vas a traer? nos lo va a traer chicos a ver ¿qué nos va a traer? os abro el portal no puedo abrirlo mucho anda nuestra perrita por ahí vamos a echarle un poco de esto a ver si así nos gira ¡ah, es verdad! bueno, ven pa' dentro vamos a enseñar las maravillas de una hermana que trabaja en la zona de PSA de recambios un abrillantador de neumáticos para tu zafira para que la dejes toda resulona por si tienes una zafira así porque en la foto ni siquiera es la OPC es la zafira normal y correcta un segundo chicos que os voy a limpiar si me vierais estoy con el vestido un ambientador cualquiera marca cualquiera ya vamos a echar aquí un limpe cristales Opel no gira de esos también es gracioso que se haga ese meme porque yo tuve un Opel y me divertí mucho con él dice Diego a ver si me manda el proveedor de productos de limpieza y os mando unas muestras para lavar bien el coche hombre a ver si me mandas unas muestras a ver el esfuerzo de hacerlo bien no ponerlo al sol hacerla a la sombrita procurar que la chapa no esté ardiendo que esté fresca para que no se seque al momento y hacerlo bien y pocas cosas más sabe de lavar bien un coche es que yo cuando pintaba allí cuando hacía chapa y lijábamos le dábamos con el compresor y fuera porque solo nos preocupaba quitar el polvo pero esto ya estaba limpio al haber pasado la lija y no ha lavado nunca su coche en la vida una vez al año que no hace daño tienes que llevarlo al sitio este que lo lleváis ahora todos por la guardia pero seguro que tiene productos el de la espuma este rosa chachi guachi seguro que tiene productos de estos de no frotar hombre y esos son los idales para mí porque no voy a frotar esto que es la guardia de neumáticos ahí vamos a echarlo dice JB Jiménez ¿qué Opel tuviste? ¿y qué perrerías hiciste? un Corsa B tengo un Corsa B 1.245 poderosísimos caballos aquello vamos correa que se la esperaba es el que más echas de menos y lo sabes bueno, echas risas con él ese y el ZX todavía que echarle con un trapo no hacer así bueno, paso solo para que brillen la ropa date gracia porque yo nunca hago estas cosas bueno y además condujiste la Zafira de tus papas y el Astra de tus papas sí nuestro sobro es muy Opel sí, mi padre es 100% Opel Opel Camayra dice Diego bueno, a mí me conoció una en la ITV por lavarle el coche a la mujer no, pues está bien dijo, a este es majo le lava el coche a mi moza pásale ahí la ITV limpia como él le dejó el coche a mi moza el problema es como se lo deja es sucio vale, ahora voy a necesitar un trapo para limpiar cristales muy bien que no te ya, es que te traigo trapos de microfibra de oferta del Alcampo y los usas para limpiar el motor ese Opel Astra que tenéis en casa no tiene mucha fiabilidad ¿no? muchísima fiabilidad solo le salta el salto el fallo motor cada vez que superas los 80 km por hora con el coche de origen 100% bueno pues con el coche de origen 100% pasas la ITV ay que bien huele esa mierda ¿no? no no lo quiero tengo uno de chicle que huele que apetrena a chicle que huele a viejo si huele a coche viejo es perfecto para el Volvo yo impregno el techo y que se quede ahí el olor ¿cómo que no pasó? Diego llevaba el coche 100% de origen y no pasó ITV ah, pero eso es porque tendría ya defectos ¿qué coche tienes Diego? ¿nos lo has dicho alguna vez? pero creo que no me acuerdo ¿esto es por fuera o por dentro? es por fuera ¿y eso negro? ¿qué negro? esto gris digo esto marrón ¿eso? ah a ver si mi madre tiene un trapo si, tu madre seguro que si os enseño la motoreta os enseño el Volvo potente Volvo os enseño los productos más de cerca un polo del 2017 coño pues eso es medianamente modernillo ¿no? los pedazos productos eh este es el que os decía que es para zafiras chaval chaval potente para zafiras que seguro que me estás matando por apoyar las cosas entonces lo lleva como salió de fábrica sin mantenimientos cuando haces una preparación un coche diésel ahora cuando aparezca con el trapo os comento no sé yo si Víctor querrá un coche diésel tuvimos un coche diésel eh tuvimos un Mazda pero tuvimos poco con él supuestamente el escape picado y era sucio volví en segundas y ya pasó ves le debiste limpiar mal el coche de la esposa a ver si vuelve ¡Biii! este hombre así es os deja pero apura estás en directo no estás de tranquis los dejas solos mira viene así contigo no ya ya no si está ahí detrás tuya bueno ¿qué quieres? nada que no le pasó un polo del 2017 ah sale conectar a un OBD ¿no? pone supuestamente el escape estaba picado y era sucio volví de segundas y ya pasó con el autoglim va bien ah el autoglim es ese ese le gusta a Diego el ambientador ah sí pone ahí autoglim va bien Real City te dice entonces lo llevaba como salió de fábrica sin mantenimientos y JB dice cuando haces la preparación de un coche diésel ¿yo? no sé no sé es que mi los diésel no me si nos apareciera un coche diésel por 200 euros para tener de diario que Víctor al mío al carbo le quiera hacer cosas y no le hacemos porque es el de diario pues mira por 200 euros no te vamos a decir que no y a lo mejor le hace alguna cosilla pero ahora ha comprado un diésel solo para hacerle una preparación lo que yo preparé el diésel era todo bomba rotativa con un con un destornillador plano ya lo ya lo tuneaba en el ZX por ejemplo si fue el último diésel bueno no quitando el Mazda sí pero no le hice nada no solo le cambié ese turbo porque estaba fastidiado eso está haciendo algo no sé no creo que el que no está haciendo es el trapo Juhel Mazda motor PSA sí 1.6 HD y estos 110 poderosísimos caballos a mí me gustaba y solo te gustaba que consumía poco y que me metía hacia el trabajo a 50 le daba el control de crucero y no volvía a pisar el acelerador nunca más era rollo Tesla podía ir durmiendo si quería no tienes que conducir dice pone Diego uuuh que malos pone el Mazda motor PSA yo me deshice del mientras funcionaba dice JB volvos diésel turbados molan ya me he hecho roto me acabo de mandar para dentro molan los volvos diesel turbados son motor Volkswagen 6 cilindros son los de esta carrocería sí le dije Real Real Tacity que no son muy buenos no es que son motor Volkswagen con eso ya te lo está diciendo todo molan porque ostenta que sea un Volvo pero creo que el motor no Dios mío ¿qué? la roña esa ¿qué roña? esto es tierra ya sí va paso de intentarlo los estoy dejando peor aún ya ese cristal está quedando en la puta tu limpiador de OPE el de cristales no ayuda yo es que soy muy malo limpiando los cristales se me da fatal limpiando los cristales la espuma del Mercadona de limpiar cristales es la mejor cosa del mundo puede ser Jessy consejo yo no sabía limpiar cristales hasta que descubrí eso eso y que necesitas un paño que puedas humedecer para cuando la estiras y un paño seco para cuando la secas el cristal voy a dejar esto allí ¿y ahora qué vas a hacer? enseñarles el escape a ver Rialto le dijo que no eran muy buenos y JB le dijo pero molan y punto Diego te dice me explico con mi BMW Polo 1002 TSI 90 caballos de 2017 Stays Stays o como se diga Stays Stays 132 caballos Pops and Bags de origen Golf R and Bags para no dañar eso que origen Golf R para no dañar catalizador válvula descarga Ford bomba gasolina Polo 1008 GTI 6C tramo final GNR homologado coma y ahí se quedó ya no lo dejas escribir más Twitch ah puede ser nada y realice nada nada el olor y el sonido de un gasolina siempre y el trabajo es el sin quedarte tan negro BMW Polo seguro yo no entiendo lo que estáis hablando chicos tomale tú a ver si tú entiendes ay es que tengo que aprobar a alguien eres malo limpiando en general cabrón te puso greco sí sí soy malo limpiando no digas palabrotas greco soy malo limpiando y no lo niego lo que se me da mal se me da mal es malo haciendo cualquier cosa básica BMW Polo no sé qué significa eso vuelve a leer te está diciendo Rialta no creo que estamos con la cabeza un poco cansada hoy mañana vuelves a trabajar Víctor mañana vuelve a trabajar después de 20 días de vacaciones bueno me puse un escape un escape a ver esperar un segundo ¿cómo pones los suelos en PSA? te pregunto a Joe en serio me preguntan ¿cómo pongo los suelos en PSA? eso es una madera entre dos bueno él cambia los suelos a los de madera pijillos no cambia no vienen sin suelo ah vienen sin suelo vale no sabía no estoy allí mientras trabajas vienen sin suelo y se los ponemos a las K9 que son las furgonetas no será alguien que trabaje contigo por eso te pregunto eso es a Joe a Joe a Joe si no sé cómo se pronuncia es una madera que se pone ni se acuerda de mí pone a Joe B S oficial que no me acuerdo por ese nombre igual no a Joe es a Joe es a Joe seguro es a Joe si yo sigo allí por cierto Joe que es de ti nos estuvimos hace poco preguntando por ti allí sigues allí o marchaste seguramente ya has marchado estaba contigo y ya no está contigo lo cambiaron yo tengo algo mejor por dos euros de limpia cristales no te digo que no pero hace mucho la mano Jessica que dijiste BMW no Volkswagen Polo claro dije BMW Polo y la Volkswagen Polo yo no lo leí ponía ponía V W y en mi mente la añadí BMW Polo ay pero yo lo entendí y yo echándole la culpa a él y es tuya no no dice a Joe no marché pillé curro de mantenimiento morense ah volviste a lo de los pollos está bien bueno le enseñas el escape anda eso le puso un raptor un silencioso raptor lo siento chicos espero que no se escuche mucho el viento porque sopla bastante un silencioso raptor de cámaras de los que no son rectos y no es de Ali China es de Ali Portugal aléjate un poco para que se vea por detrás está el perro le dejé la salida así tal cual no me complique me gustó así y además el escape ya está o sea la defensa está toda derretida ya porque si no no es un buen coche drifter si no está derretida agáchate al lado del escape no la derretí yo que conste ya se derritió sola sola claro tú no estabas haciendo nada para que se derritiera y no estaba haciendo nada y bueno pues eso se le hacía dos raptor de cámaras que ya hinchó al primer petardazo que le pegué eso estaba recto no hacia afuera estaba recto no es de una calidad superior la verdad que en calidad me decepcionó un poco bueno 60 euros en Portugal pero sí bueno fue barato 60 euros para ser de cámaras está bien y silencia silencia bastante y dice y las bridas en un buen drift también hay que por fuera no llevo bridas la verdad por fuera no pero por debajo y por dentro muchas sí sí para qué mentir ¿quieres enseñarles el escape más de cerca o algo? no no tiene nada más las soldaduras es que la marca y todo eso quedó por arriba vale y las soldaduras las soldaduras es mejor que no las vean ah vale es que diles por qué los soldaste estos silenciosos no son soldados es chapa prensada la dan varias vueltas y la prensan y son propensos a abrir en los petardazos abren entonces yo antes de que se ocurriera eso cuando estaba nuevo se lo llevé a un amigo a Arón y bueno me lo soldó Samuel pero se lo llevé a Arón y Arón se lo llevó a Samuel y Samuel ¿qué es? a Samu ¿te va a decir? sí y le soldamos todas las uniones donde estaba doblado a posta para que quedara unido para que no abriera y claro en el primer petardazo como ahora no tenía por donde abrir porque nosotros lo reforzamos doblaron las chapas para afuera Braisitus está suplicando enséñame enséñame cómo suena plis suena muy bien la verdad me gusta das unos petardazos vamos a encendarlo hay que dejarlo calentar pero encendemos sí vamos a cerrar el portal chicos un segundo calienta primero si no enlevas no cu dice Diego suena gordete dice Rial te dicen que calientes primero que si no Diego va a venir a darte que el culete ahora por lo menos ya no ya no suena a pedo como antes cosa antes sí dice Rialta que suena gordete suena mucho mejor así y ya no suena tan alto si quieres ahora podemos hablar sin estar sin quedar sordos está guapo el motor como quedó colocado un segundo chicos que os voy a poner en el trípode que la estabilidad de mi mano no sé si lo veis muy bien y medio ciega Diego se ha suscrito con una suscripción a nivel 2 durante 2 meses un millón de millones de mil de mil solo porque has encendido el Volvo un millón de millones de mil gracias él no quiere que bailes nunca así que ya ni te lo pido pero luego quieres unos petardazos o sea que sí cuando caliente di que sí Diego di que sí todos lo queremos pues aquí lo tenemos principalmente hoy también quería revisar eso que no tenga fugas de aceite que no tenga fugas de anticongelante tampoco y que todo funcione correctamente por lo menos hoy ya veremos mañana que cuando cojas 90 grados que quiero unos petardacitos sonar suena estable y limpio te dice Rialta está tocando ahí algún cable pero mira ahí sí que hay bridas ahí sí que hay bridas es muy vibró porque me acerqué mucho son fáciles de reconocer son naranjas del Lidl y ahí lo tenéis al nuevo bebé con las poleas regulables puestas a calibre de verdad ahí lo tenéis desde que le hice eso no lo modifique sí lo único que hizo fue tapar con la tapa de válvulas y empezar a montar ya lo metí dentro después de los tacos todo todo lo necesario para que sea un coche funcional la bobina es de Clio el cerrero de Clio con mitos dicen que no son muy buenas pero bueno a mí me funciona bueno verificarme si estás escuchando bien a Víctor porque claro con el ruido del motor pongas aceite en cero de momento de momento vale se oye perfecto la correa del alternador baila bastante sí es que es muy larga es de un metro trescientos un metro treinta centímetros es muy larga ¿no podrías poner una más corta? no va así a puesta son claro aunque latenses bailan y ahí se ve bailando se oye perfecto y luego te pone adiós Rialta te vas Rialta te marchas solo viniste a ver cómo encendía dice Braisitus me vi los vídeos de Youtube y están súper bien posdata te digo que estoy suscrito a Youtube gracias Braisitus hacemos lo que se puede dice Rialta acá en el mío es del noventa y siete y ya me parecía mucho esto es del noventa no la correa es del noventa y siete ah sí de noventa y siete no del noventa y siete esta es mil trescientos una a diez mil trescientos ah vale la dios era por lo larga que era la correa sí es le saca ya treinta y tres a la tuya centímetros lo peor es que mueve la bomba de agua también y es fácil que se salga por lo largo que es así que hay que estar atentos cuando el alternador no carga para porque no tienes bomba de agua está por aquí el señor director de Twitch desde Recambios de Aceite Martínez les mando mis bendiciones no trabajen mucho luego los veo gracias Darío por pasarte que tengas una tarde leve corazón ¿a cuánto estás? Diego quiere a los noventa grados unos petardazos por haberse suscrito pero no sé si me aguantará el escape bueno y qué mejor manera de probarlo que ya aquí en Matamá es que ya está a noventa grados ¿está a noventa grados ya? sí Diego quieres tus petardazos echará fuego reventará el escape si echa fuego no se va a ver bueno sí que se ve sí que se ve vamos a para atrás nosotros para atrás que lo que nos interesa está aquí atrás calle sin medo dicen pobre escape he hecho golpetazos pero no fuego dale ya para por Asia hola bebé hola bebé hola bebé ve 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 ¿ya terminó de reventar o no? agarra que te están diciendo no sé vale así con semáforo al lado del señor niño mayor sería la clave a ver si termino de romper el escape porque suena diferente rompimos el escape el escape el escape chicos ahora es muevo es que tengo a la perra agarrada que tiene miedo de los petardazos ahora que tienes que esperar a que enfríe todavía sobrevivió todavía está entero sí no hay ninguna diferencia no sigue igual linchado que antes está muy rico de gasolina ok No pasa nada, vale, no pasa nada. Buah, Vítor, huele muchísimo a gasolina. Deja que enfría y apaga, anda. Tienes que verle con la chisma. Ah, que había música de fondo. Toma, le por aquí, no sé qué están diciendo. Ya funciona. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Lo ponte por ahí, que te vean. Ya está, ya pasó. ¿Te gustaron los petardazos? Ah, ya tiene miedo de ti. Todavía le queda. Ponemos encima del Volvo. Una de las cosas. Ya sé. Eso lo odia. Tiene, perrete. Están diciendo algo. Alguien acaba de regalar dos suscripciones. ¿Quién ha regalado dos suscripciones? ¡Diego, otra vez! Sí. No, ha regalado una suscripción. Ah, porque son dos, porque la otra vez también. Le regaló la suscripción a Rialta. ¡Jope, Diego! ¿Qué tema? Nos acabas aquí todo el salario. ¡Joder, muchas gracias! Bueno, di tú muchas gracias. ¡Adiós, gracias! Muchas gracias. Lo ha hecho por el perrete, no por los petardazos. Tiene miedo de los petardazos, vino corriendo en busca de nosotros, en plan, ¡salvarme! Y éramos nosotros los que estábamos haciendo ruido. Asia, no vas a escapar. ¿Ves? Quiere escapar. ¿Qué? A ver, ¿qué vas a hacer? Ya no sabe qué hacer. Sí. Mover el árbol de levas. ¿Y eso? Porque creo que no está en el punto. ¿Qué más tienes que hacer hoy? Pregunta Rialta. Yo pregunto lo mismo. ¿Qué vas a mover el árbol de levas? No tienes que ver con la tablet. Ver si está bien calibrado. Sueldo nada, que soy autónomo, dice Diego. Bueno, vale. Si te quieres gastar todo, esto lo desgravas, en la ciencia. Suscripciones de NavoCars. Creo que no lo desgravas. Pues nada, muchas gracias, Diego. En serio. Quiere aparecer siempre arriba. Que creo que aparece, ¿no? Que me tenga ferramenta aquí o Neno que me caje en mi ola. Neno está haciendo cambios de aceite. ¿Qué? Que me falta la 24. Estará allí, será alguna de aquellas. Ah, la necesito, la 24. No, no. ¿Está ahí? ¿Eh? ¿Está en esas? No. Pero da igual, no, la necesito. Oye, es donación. Desgrava al 100%. Fuera coñas. ¿Ah, sí? No lo sé. Es como si donas a la iglesia, desgrava, ¿no? Pues donación a NavoCars tiene que desgravar. No tenía ni idea. Como los patrocinios. Bueno, bueno. Realta está más informado que nosotros. Sí. No voy a negarlo. Sí, nosotros estamos cero informados de todo. Somos los panolis de aquí. Eh... Meto un lavado, una tapicería y listo. Hostia, se me acaba de ir el perón. Ibas a mover. Mira si está ahí. Cuidado con Asia, que ahora tiene miedo, quiere salir. Este es nuestro perrete. Se llama Asia. Es una podenka. Y tiene miedo a todo. Sobre todo a los petardazos. Chao. Y se va. Y vuelve. Y se va. Y ahora sí que se fue de verdad. Bueno, os vamos a enseñar el bolito. Vamos a ponernos en posición. Así. Y así. A ver si se ve bien. Como estoy a contraluz. Me veo un cagado. Patrocinar. Ya patrocino tres coches de Raleigh y les pongo gastos varios. Gastos varios es bien. Ahí puede incluir cualquier cosa. Bueno, veis lo que está moviendo, ¿no? No porque os lo tapa ese tubo. Lo está moviendo, ¿cómo se llama eso? La polea de accesorios. Moviendo el cigüeñal. Ah, el cigüeñal. Pues yo lo de la polea de accesorios me lo inventé. ¿Por qué no me reconectas con el chat? Creo que tienes muy poca batería. ¿Yo? Sí. Voy a quitar la música, ¿vale? Casi no se escucha. Rialta dijo. Uf, muy bien, entonces. Si te interesa patrocinar nuestro equipo para la resistencia de Gotan del mes que viene. Ah, ahí Rialta haciéndose promoción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es broma. Si quieres patrocinar a un tal Navo Cars, también. Eh, eh. Sin calibre y sin nada, ¿qué haces? No, porque ahora ya hice las marcas. Ya sé cuál es la posición original. Ahora es cuando hay que probar. Le está diciendo Diego que no le da para más. Mal. Gasta todo el sueldo en Navo Cars, es brome. No sé si estáis viendo que está quitando los tornillos de alrededor y va a mover un pelín el cigüeñal, supuestamente, ¿no? Sí. Otra gira así, esta abre y esta está cerrando. O sea, para quitar cruce, vamos así. Un grato más. A cinco, seis, siete. Eso sí, chicos, tanto Diego como Rialta, que erais los dos de la Coru, ¿no? Si algún día vamos a la Coru, que yo quiero ir al Marineda. Siete grados, Jessy. Siete grados, chicos. Siete grados. Ya vamos a la Coru, os avisamos y os damos una pegatinita. Se me va a olvidar. Se nos va a olvidar. No, aquí estamos todos. Siete grados. Me voy a olvidar a mí lo de los siete grados. No, estamos aquí para ayudarte. Siete grados, chicos, ¿vale? Siete grados. Siete grados. Me cago en la mar, Víctor. ¿Qué? Que me estaba intentando acercar para hacerlo más de cerca y te estabas moviendo junto conmigo. Siete grados, están diciendo todos. Siete grados. ¿Cuánto era, Víctor? Siete grados. Doce. ¿Cómo que doce? Te reviento, ¿eh? No, no le hagáis caso, ¿eh? Mira, que lo vas a encender y vas a volver a probar. Sí. A ver cuánta depresión marca ahora. Bueno, a mí en Coluña me ves una semana sí y otra no. Bueno, os avisamos. Primero tengo que convencerlo de que me lleve al Marineda. Bueno, vamos a dar el arranque. Tocar no toca. Caray, qué ganas andar una semana en un lado y otra en otro. No quiere. Ya no quiere. Es lo que toca ya. Ya. Bueno, ¿qué pasa ahora? Lo moviste y ya no enciende. Sí, pero no tiene sensor en el árbol de levas ni nada. Tiene compresión. Que suena ahí el motor del arranque. Volviste a apretarlo con los otros chismes. ¿Eh? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, fallos en directo. O fallos del directo. ¿Qué pasa, mi pequeña? Hostia. ¿Qué? Que no entiendan. Daís mala suerte, chicos. No, ya no... No, ya no. que pruebe de nuevo, para atrás, que pruebes a moverlo como estaba no va a arrancar tampoco, porque no hay problema de eso Alexi nos mandó un trébola, a ver si hay suerte si no jodas, yo también, a ver que Vitor encendió hace dos minutos, porque ahora ya no la única diferencia que hiciste fue mover esa polea ah, ya me quería sentar, saca el culo no sé, ya se ha rayado estoy pensando le da pereza al coche, dice Rialta estoy pensando se descebo, puede ser, dice Diego no, pero eso son los días, los de gasolina, ¿no? que lleva una bomba le manda siempre combustible para es que la única diferencia es que le pasa a veces, no sé por qué que no quiere encender si, puede volver a ser, dice Rialta, ¿soltarías algún cable? seguro pero no toque ningún cable por eso me refiero, la bomba pero no toque ningún cable mira el cable no puede ser otra vez de lo de la programable, el tubito era lo que te pasaba antes, ¿no? pero encendía rico, pero encendía pero no pega ni un simple petarra ¿le pasa a veces y qué hace hasta que vuelva a funcionar? yo espero a veces tiene miedo de ti a ver, esto le pasa a veces a veces le da las toleiras y no quiere arrancar eso ya antes de este motor, me lo hacía a veces a lo mejor es algo de electrónica es algo de electrónica, pero no sé por qué lo hace ¿en caliente entonces no te arranca bien? es aleatorio a veces es después de apagado varios días y a veces es en caliente sí, y a veces no le pasa nunca meses y luego hay meses en los que le pasa todos los días a lo mejor es algo de electrónica es algo de electrónica, seguro que al de él le cuesta más en caliente que en frío le ves un problema Márke chau oi hay Acércate un momento al motor Y revisa los cables A ver si hay algo que pueda estar suelto Dice Diego Está revisando ahí ¿Esos son los del...? Este es hace café Sí, ese hace tiempo estaba húmedo por dentro O algo así, te había pasado, ¿te acuerdas? Sí, así que me fallara Pero ahora está bien Sí Relitos, motores, van a motores grandes No le llevo a las cosas Es que es bajito también ¿Con tanto contacto del relé de la bomba? ¿O llevas todo por centralita? No, va por la centralita Y además se escucha cuando pones el contacto Que suena la bomba La bomba no es silenciosa Vamos a volver a probar ¿Y la batería? La batería tiene una ansiedad, ¿sabras? ¡Joder, macho! No, ahora le dio la toleira Ya dirá todo lo que suponía No sé más Ja, ja, ja Y sí, sí, sí que se oye la bomba Dice Rialta Vete para abajo Es que ya llevo mucho tiempo con esto Y le hice mil pruebas ¿Ves algún cable que tengas de ahí al interior? Dice mil pruebas y todo está bien Noa Bueno, va ahora Pues nada chicos, hasta aquí el día de hoy Voy a tener una bujía A ver si a ti se ha hecho Bueno chicos, va a probar Con una bujía A ver si hay chispa o no Vuelve con un minutillo Bueno y eso Las tiene encima de la mesa A ver, ahí está de vuelta Está a tristón ahora muchachos Hacerle preguntas Como que no quiere la cosa ¡Dale! ¡Arranque! ¡Arranque! ¿Quién está? ¡Está arranca ya! Hay chispa Sí que hay Sí Entonces, ¿qué puede ser? No sé, vamos a quitar los inyectores A ver si está ahogado Dice Diego ¿Tiene un galímetro? No tiene No, por más ¡Una! ¡Tiene un galímetro! ¡No! ¡Gracias! ¡Tiene un galímetro! ¡Tiene un galímetro! ¡Tiene un galímetro! Si hay chismas, mira el DERCO o algún cable que haga masa perdida, a lo mejor. No tiene DERCO. O algún cable que haga masa perdida. Tiene MIRITO. ¿Encendió? No, ya que encendió ya lo escuchamos. Sí, pero ahora volví a intentar. Tiene MIRITO. Ya lo he intentado diagnosticar trescientas veces y nunca ha sido capaz. Mira, lo clava, todo está bien. Tiene chispa, tiene inyección, tiene compresión. La ECU va bien, lee el MAP, lee todo, lee revoluciones correctamente. Todo va bien y no arranca. Lleva así mucho tiempo. Le dan estas toleiras y me cabrea porque yo lo he visto todo y no va. ¿Y lo dejas enfriar unas horas y luego va? Sí. Bueno, pues déjalo enfriar. Voy a quitar esta hoja. Qué sexy. Se te ve un brazo. Te ha enfadado, chicos. Mal. Esos fueron los petardazos antes. Bueno. Nos afectaron aquí al perro. Sí, vino corriendo, la tuve que coger en colito. Yo la llamé, pero no vino. No, no. Dijo, me voy a mi mamá. Dijo, voy a juntarme a mi papi. Sí. Aunque sé dónde está el ruido, pero da igual. Tengo que permitirte, Diego, que dijiste la palabra puta y eso no le gusta a Twitch. Te dice, me cago en la puta. Qué pena que no conozca nada de estos motores Volvo. La verdad es que contigo se aprende mucho, pero no es mal que estés así de enfadado. Y de los petardazos, nada. Es que dijo Sheila que seguro cago por los petardazos. A ver, lo decía en plan broma. A ver, lo vamos a volver a poner en 7 grados, pero no va a ser la solución. Vamos a cerrar. ¿Qué pasó antes, Darío, por aquí a decir hola? ¿En serio? Sí, por el directo. Se aburre. Estará en un momento de estos que tiene que esperar. Sí, seguro. Ahí no, hay que dar otra vuelta. A ver si volviendo a poner todo como estaba. Tampoco esperas a que enfríase mucho, ¿no? No, es que entró. No, es raro, porque no quiero que el problema sea que... Claro, él quiere solucionar el problema. Ah, vale. Así que cuando le pase esto no tiene que estar a que enfríe. Claro. No, bien mejor, sí. Pero aún así... Siete grados, dice Diego. Eh, siete grados. No, doce. Siete. Que antes dijo. No sé si me acordaré de que son siete grados, sí. Sabe, está en directo. Si no se acuerda él, recordamos la gente que estamos aquí. Año. Venga. Acaba que yo me quiero ir a la piscina con Sheila. ¡Bien! Un calor... Hace arco. Yo me escaté un rato del sol. Me metí ya como seis horas. Sí, mientras tú te vas a probar el coche por ahí, se da encendido. Es una rama que hay a lo de tu cara. Sí, sí, lo sé. Estaba pensando... Ah, Darío me dijo que le cogiera la llave del mini. Del mini. Sí, pero no la llave del mini, sino... Hola a la persona desconocida que está por ahí. La del carajo. Hola. 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 Hola, es Sheila, la hermana de Víctor, la que habéis visto llorar en vídeos. No lloré una vez, en otra me caí. Sí. Y en otro no... Supo dónde estaba la bomba de aceite al azar. Ah, en otra la cabra me intentó quitar la camiseta. Pues esa es Sheila. Esa soy yo. Hola, de su parte también. La llave y el casco. El casco me bajó, en la roja. Ah, vale, vale, ya te conocen. No, normal. A ver, hemos puesto la polea en 7 grados como estaba. ¿Arrancará? Yo digo que no. No sé por qué siempre me alejo cuando arrancas, la verdad. Porque tenéis miedo de desplote. Venga Volvo. Diego decía que sí que arrancabas Pero va a ser que no Nada, pues aquí se acaba el directo Es que no es eso Pues déjalo enfriar Deja de esforzar, no lo vas a descubrir A ver No sé Ay, caóticmente han seguido hace una hora Y se me olvidó decirte Bueno, no estaba viéndolo Pues nada chicos, vamos a despedir El directo, no Ka Sí, porque... Os iba a enseñar cómo salía a probarlo y tal Y despedíamos ahí, pero nada Va a tener que esperar una horita o así A ver si... Si enfría y funciona Que mires la bomba, por si acaso Pues nada chicos, despídete de Víctor Pues nada, y con esta terrible decepción Después de todas las cosas guays con las que empezó el directo Dejamos el directo A ver si le da la toleira Y luego va Para la semana tenéis este vídeo subido en Youtube Vale Chao chicos Chao Chao y muchas gracias Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.